Si tú dices que te he olvidado Si tú dices que te he olvidado Que hoy en mi vida hay un nuevo amor No te preocupes cariño mío Que yo te llevo en mi corazón No me arrepiento de haberte querido No me arrepiento de lo que te amé Yo quisiera que estemos juntos Y besarte al amanecer Solo quiero volver contigo Que te olvides del camino aquel Que nos separa de este cariño Yo solo quiero volverte a ver Que nos separa de este cariño Yo solo quiero volverte a ver Me imagino vestida de blanco Pelo suelto y los pies escalzos Separado de ti amor mío Yo solo quiero volverte a ver Separado de ti amor mío Yo solo quiero volverte a ver Ay, ay, ay Fue No me arrepiento de haberte querido, no me arrepiento de lo que te amé Yo quisiera que estemos juntos y rezarte el amanecer Y es que tú todavía me quieres, yo lo sé, no sabes mentir La esperanza mía son tus ojos, la razón que tengo de vivir Solo quiero volver contigo y que te olvides del camino aquel Que no te para de este cariño, yo solo quiero volverte a ver Que no te para de este cariño, yo solo quiero volverte a ver Te imagino vestida de blanco, tu pelo suelta y los pies escalzo Separado de ti amor mío, yo solo quiero volverte a ver Separado de ti amor mío, yo solo quiero volverte a ver Ay, ay, ay ¡Uh! 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 ¡Uh!